Pero nosotros, la alegría siempre arriba ahí, lo queremos tener ahí. Palma, 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 palma arriba, eso es. Palma, 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 palma arriba, eso es. Palma, palma arriba, eso es. Palma, palma, palma arriba, eso es. 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 Palma arriba, eso es. Palma arriba, eso es. Palma arriba, eso es. No te guías si te quedarias conmigo Y si supieras que en las noches ya ni duelo Pensando que algún día tú te vayas Sé que en un tiempo más te irás Sé que sí me quiere que te quieres Y me diste que la eres Sé que sí me quiere un cariño como el tuyo Que lo ames y lo desees Y me diste que la eres ¡Gracias! 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 No te guías si te quedarias conmigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!